Hola a todos, como jota, me acabáis otro vídeo, hoy voy a poner la siguiente parte de animes que os recomiendo Aquí voy a hacer fusión de terror con gore Vale, empezamos con el número 1, Parasite Recuerda que abajo siempre voy a poner el nombre de los animes Vale, este anime son de unos alienígenas que parecen unos gusanos que se meten en el cuerpo de las personas Y hace que tengan como unos mini poderes de más fuerza o así Como el protagonista que se llama Shinichi, que tiene 17 años Que, bueno, que el de ser, no ser de los mejores, de tener una vida así normalilla Evoluciona y tiene una vida mejor y demás ahí con sus padres Excepto por su madre, porque más adelante su madre muere Y su padre está vivo, pero sigue un poco en shock Y encuentra un chaval que también tiene el mismo problema Pero Shinichi tiene el parásito en la mano derecha, si no me equivoco Pero el otro lo tiene en la barbilla Y bueno, encima eso se lo tiene que esconder a su mejor amiga Que no puede saber nada Y ahí, a ver, aquí también sale como unos parásitos Pero que son como robots que piden ayuda y demás A Shinichi en cualquier momento como una de las chicas Que es un robot parásito, algo así Que está embarazado y todo lo demás Pues antes de fallecer va y dice Cuida de mi hijo Pero sí, encima lo más flipante es que el hijo es humano Mientras que los padres eran parásitos Pero no, el crío es humano al 100% Y bueno, no sé, a ver Bueno, también que el parásito de Shinichi le llama Migi Y bueno, es que a ver, no sé cómo explicar mejor este anime Pero es que son parásitos que invaden un cuerpo Y puede ser o para bien o para mal Y bueno, último siguiente anime El siguiente anime es Gants Que es esto Un chaval de secundaria está en un metro Y se encuentra con un antiguo amigo de la infancia Pero pasa de él Encima, luego, es un vagabundo y se cae a las vías Lo van a ayudar Pero justamente viene el tren Y empiezan ahí a correr como locos Pero les mata Pero es que encima Se les va como a un A una habitación Que es como el limbo Que hay una pelota negra que se llama Gants Que tienen que ir matando alienígenas Para seguir viviendo Pero encima no están ni muertos ni vivos Están en el limbo Y cuando termina la misión Vuelve a la vida real Y bueno, que es muy raro esto Es como si fuera la parodia de ti mismo Como tu propio reflejo Y bueno, aquí te puedes encariñar con algún personaje O algo Pero mejor no lo hagas Porque luego va a haber desastres Y vas a decir ¿Por qué me he encariñado? Yo no quería que pasara esto O cosas así Y es que es muy wow Porque encima a veces la gente cuenta La historia de algunos personajes Te va contando la historia que tuvieron detrás No de todos Sino de algunos Y wow Es un poco heavy Porque encima Muchas veces hay muertes Que son ahí de la Dios Que parece de película y todo Como ejemplo No voy a decir ninguna muerte Pero es como decir Imaginaos alguna muerte ahí de No sé De destino final En este anime Es que es muy wow Vale, el siguiente que te voy a decir Es uno de los más populares Que encima yo me he visto y me gustó Que es Usama Game Que nos habla de Un chico que se cambia de instituto Porque el antiguo que tuvo Toda su clase Se murió Por un juego Se llama El juego del rey Que es Si no cumples lo prometido Te suicidas Pero por voluntad propia No, no Tú estás como estado zombie Y te suicidas Y es que es muy wow Pero si lo consigues Puedes ir avanzando Avanzando Hasta que solo quede uno Y wow En su antigua clase Quiso ayudar a todos los posibles Pero El juego del rey Era más fuerte que ellos En su nombre sobrevivió él Tuvo que decir Adiós A un montón de amigos A su novia Que no se lo podía ni creer Y luego aquí Pasa lo mismo Todo el mundo diciendo Ah, el juego del rey Si, si, si Y él diciendo No, que es un juego maligno No se que, no se cuanto Y todo el mundo Si, si Lo que tu digas Que tu eres el nuevo Como te vamos a creer Pero cuando ya Están surgiendo las muertes Va y empieza a decir Tienes razón Como podemos hacer esto No se que Ah, es que yo flipo De Ah, es el nuevo No le hacemos caso Pasa un par de muertes Vale, el nuevo Que hacemos Ayúdanos, por favor De no saber nada del nuevo A saber todo del nuevo No te jode Dios Pero aquí igual Intenta salvar a todos los posibles Y demás Y yo no decir nada Pero aquí también te pones Encarriñar con algún personaje O algo Y bueno Yo sigo El siguiente voy a decir Será High School of the Dead O también conocido como Apocalipsis En el instituto A ver Este anime es uno de los más conocidos Y demás Pero a ver Os voy a hacer un poco de introducción Vale El mundo entero Está siendo dominado Por una enfermedad mortal Que ni siquiera sabemos Como surgió Encima no sabemos Como cojones Surgió En los zombies Ahí Y muchos estudiantes De la De 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 la preparatoria Que no me salía el nombre Fuyami Y la enfermera De la escuela Escapan Si os digo de verdad En total De estudiantes Que se escapan Así entre comillas Con la Enfermera Son Son cinco estudiantes Tres chicas Dos chicos Y luego una enfermera En una de las partes Ven ahí A un padre Con su hija Buscando Y el perrito Buscando Ayuda Pero todo el mundo Decía que no Hasta que en una casa Va Los dueños Y matan al padre Y ahí diciendo Perdón Perdón No No quiero hacer esto Perdón Perdón Y encima El Takeshi Que es uno de los protagonistas Salva ahí A la niña Y desde entonces Se une con el resto Con los estudiantes Y con la enfermera Y Wow Aquí Mucha gente Esperaba una segunda temporada O algo Pero es que Lamentablemente Creo que fue hace Dos, tres años Bueno es que No me acuerdo bien Pero el creador murió Y todo el mundo Está esperando ahí La segunda temporada A ver cómo se hace Dios Pero wow Este anime Te puede enganchar En cualquier momento Y Bueno Mejor voy con el siguiente anime El siguiente es Mayorga Bueno Este La primera vez que lo vi Se me hizo muy raro Y lo tuve que volver a ver El mismo día Y ya me quedó Algo mejor Y no fue porque lo vi El mismo día Dos veces Pero esto Treinta jóvenes Hombres Y mujeres Se han reunido En un autobús turístico Con un Destino Algo Diferente Se van a un pequeño pueblo Y encima Ahí pueden ver Fantasmas Pero de Como de su pasado Es como decir Bueno Fantasmas O imaginación O alguna cosa así Unos ejemplos Imaginaos Que tuviste No sé Una mascota querida Y se murió así Sin que tú te das cuenta Y demás Y encima La misma noche Y durante un par de noches más Se te está apareciendo Ahí el fantasma De tu mascota Y es que no te puedes creer Estás todo el rato Porque te quiere matar Y demás Y es que es muy Wow Encima de aquí En esto Hay un montón de personajes Que están muy Crazy Están muy locos Diciendo Ay que viene Hay un cadáver No sé qué No sé cuánto Ay yo quiero el cadáver Venga Enséñamelo Es que Wow Luego hay uno Que se llama Jack Si no me equivoco Que Buah Que a uno de estos Le quiere matar Porque le está acusando Todo el rato De que es el fantasma verdadero Y cuando está ahí Está loco No sé qué No sé cuánto Y dice Yo era también así En mi pasado Pero Bueno Si tú quieres Saber cómo soy en realidad Es que es muy Wow 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 Incluso el protagonista Tiene como un pequeño secreto Que sale para El final Del anime Porque El protagonista No es en sí El mismo Sino que tú Que Mejor no lo digo Spoiler Eso no te digo El protagonista No es En sí mismo Pero que pasó Una cosa Y bueno Os digo el último De esto Y ya podré Hacer el próximo vídeo De a ver De que lo veré Y el último Que voy a decir De gore Barra Terror Será Eflate En la historia Se nos centra El Lucy Que es como Una mutación Que no me sé Ahora se me está tratando Todo lo contigo Del ser humano Que Wow Que consigue escapar De un centro De investigación Donde te irían Retenida Junto a otros Como de su especie Y bueno Aquí conocemos Luego también Los primos Que son Kouta Y Yuka Bueno Es que a ver Es que a ver Cómo decirlo Porque es esto Es como Un engendro Metad humano Metad bestia Que Va a una playa No es cierto Una playa normal Pero que está Ahí Que ha perdido la memoria Pero en vez de hablar normal Solamente Dice New New Y piensa que ese es su nombre Y cuando Tiene algún golpe de cabeza O A pasar algo así Full Se vuelve a convertir En Lucy Ahí En una asesina Seria Que no puede parar Pero que lo más afirmante Es que en este mismo Que si Para el final de todo Uno de los últimos episodios Si no me equivoco Bueno Si no me equivoco El Kouta Recuerda Una cosa de su pasado Que la conoció A ella Cuando era pequeño Que fue ella Quien mató A su padre Y a su hermana Pero es que es esto Kouta Luego decía Que por qué De hecho Yo no quería esto No sé qué Y Wow Eh Y encima Al final Lo dejaron Para mí Un poquito Abierto Un poquito Y Bueno Si queréis ver este anime Os lo recomiendo Porque también Aparte de terror También puede haber momentos De comedia Romance Y algo de drama Pero yo Prefiero ponerlo en terror Porque hay un montón Así de muertes Y bueno Si nada más que decir Recuerda Suscribirse Solo cuesta Un poco más 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 Gracias.